¿Y si viajáramos a Próxima Centauri utilizando la dilatación del tiempo? Hay un planeta similar a la Tierra en nuestro vecindario, situado a sólo 4 años luz. Orbita en la zona habitable alrededor de nuestra estrella más cercana, la enana roja Próxima Centauri. ¿Cuánto tardaríamos en viajar hasta allí utilizando las tecnologías actuales y futuras? Juguemos ahora con la ecuación de Drake, que nos ha demostrado que las formas de vida inteligente pueden ser escasas y distantes entre sí. La civilización más cercana puede estar a miles de años luz, eso si tenemos suerte. Encontrar un candidato entre nuestros vecinos más próximos debe considerarse extremadamente improbable. Pero un planeta puede ser apto para albergar vida sin llegar a desarrollar especies inteligentes como nosotros. Un exoplaneta como Próxima Centauri B podría ser el destino perfecto para introducir los viajes interestelares. Ahora especulemos que los astrónomos detectan una atmósfera alrededor de este planeta rocoso y entonces deciden que sería interesante ir allí e intentar responder a preguntas sobre nuestro exoplaneta más cercano. ¿Por qué el viento solar no se llevó la atmósfera? ¿Es realmente habitable la zona? ¿Tiene un océano con agua? ¿Qué podemos aprender sobre la estrella que lo alberga? Sea cual sea el objetivo, ¿cuánto tiempo se tardaría en llegar con la tecnología actual y futura? Todos los conceptos de cohete están limitados por la relación entre la velocidad de escape y la masa. Para alcanzar objetivos interestelares en un plazo inferior a un siglo, se necesita una relación muy elevada entre el empuje y la masa total del vehículo. Proceso de aceleración. La fase de aceleración puede utilizarse para proporcionar gravedad artificial a los viajeros espaciales en el caso de una misión tripulada. Una aceleración de un gramo correspondería a la gravedad aquí en la Tierra. Dejando de lado la velocidad máxima de la nave espacial, una aceleración de un gramo daría las siguientes cifras. Un segundo en fase de aceleración equivaldría a 10 metros por segundo, lo que no representaría ni el 0% de la velocidad de la luz. 10 segundos representarían 100 metros por segundo. Un minuto representaría 600 metros por segundo. Un día en fase de aceleración equivaldría a 864 mil metros por segundo, lo que representaría el 0,3% de la velocidad de la luz. Y así sucesivamente. Sin embargo, la primera misión interestelar no estaría tripulada. Una misión no tripulada no dependería de una aceleración cómoda y la nave espacial podría ser mucho más pequeña y menos compleja, más parecida a una pequeña sonda espacial. ¿Cómo sería lograrlo con la tecnología actual? Teniendo en cuenta la tecnología actual, es difícil imaginar que algo en los próximos años viaje más rápido que New Horizons. New Horizons, lanzada en 2006, sigue siendo el objeto artificial más rápido jamás lanzado desde la Tierra. La velocidad de lanzamiento fue de aproximadamente 16 kilómetros por segundo, que ahora se ha reducido a algo menos de 14 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Si New Horizons se hubiera lanzado hacia Próxima Centauri, tardaría más de 90 mil años en llegar. ¿Y cómo sería con la tecnología del mañana? Se está probando una tecnología de cohetes que podría acortar el tiempo necesario para llegar a Marte. El cohete está diseñado para volar con un motor que utiliza reactores nucleares para calentar plasma a 2 millones de grados, proporcionando una velocidad máxima de 54 kilómetros por segundo. La fuerza motriz del proyecto es reducir el tiempo en el espacio de los astronautas que van a Marte. Aún así, viajar hasta nuestra estrella más cercana llevaría más de 20 mil años. Ahora imaginemos con la tecnología del próximo siglo. Los cohetes de fusión, propulsados por reacciones de fusión nuclear, deberían poder alcanzar velocidades del orden del 10% de la velocidad de la luz, basándose únicamente en consideraciones energéticas. A lo largo de los años se han desarrollado varios conceptos y el Discovery 2 es solo uno de ellos. El concepto, desarrollado por el Centro de Investigación Plan de la NASA, da una velocidad de 300 kilómetros por segundo, basándose en una nave tripulada de 1.700 toneladas. Aún así, el viaje a Próxima Centauri llevaría varios miles de años. Tecnologías futuras Mirando cientos, o quizás miles de años hacia el futuro, puede haber varias tecnologías nuevas disponibles. Una de las tecnologías potenciales es el cohete de antimateria, que tendría una densidad de energía y un impulso específico mucho mayores que cualquier otra clase de cohete. Teóricamente sería posible alcanzar velocidades de varias decenas por ciento de la velocidad de la luz, pero una velocidad superior es dudosa debido a la gran cantidad de antimateria que se necesitaría. Pero si se pudiera alcanzar, digamos, el 20 por ciento de la velocidad de la luz, teóricamente se podría cubrir un viaje a Próxima Centauri en el lapso de 20 años. Tecnologías de un futuro lejano Miremos al futuro lejano con algunos conceptos locos en mente, como el motor helicoidal, propuesto en 2019 por el científico de la NASA Dr. David Burns. En teoría, este concepto podría viajar al 99 por ciento de la velocidad de la luz, en la que la dilatación relativista del tiempo se haría más notable, haciendo que el tiempo pasara a un ritmo más lento para los viajeros, según lo percibiera un observador externo. No. Para un observador en la Tierra, el viaje a Próxima Centauri duraría algo más de cuatro años, pero a bordo de la nave espacial solo se tardarían siete meses en recorrer la misma distancia. Incluyendo los dos años de aceleración y desaceleración, y teniendo en cuenta la distancia recorrida durante esta fase, se tendrían unos 2,5 años de viaje a bordo de la nave. Eso corresponde a seis años en la Tierra. Impresionante, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Podríamos realmente viajar al 99 por ciento de la velocidad de la luz, construir supernavés y cohetes de antimateria para alcanzar estos objetivos? Cuéntanoslo en los comentarios. Si os gusta no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal, a todos los difernautas, un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!